Evo Morales, expresidente de Bolivia, deberá declarar como testigo el 21 de octubre en un juicio contra las muertes de civiles durante la crisis política de 2019. En este caso, Yanin Áñez, quien fue presidenta interina de la principal acusada. Además de Morales, el exministro de Justicia, Iván Lima, también fue convocado a declarar. Lima renunció a su cargo recientemente y su testimonio se considera relevante para el proceso. Por su parte, el abogado de Áñez confirmó la citación y está gestionando las citaciones correspondientes. La justicia boliviana determinó abrir un juicio en la vía ordinaria contra la exmandataria por las muertes suscitadas en los alrededores de la planta de combustibles de la zona de Sencata, cuando estalló la crisis en medio de denuncias de fraude electoral y la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que dijo que se gestó un golpe de Estado en su contra. La defensa de Áñez sostiene que los hechos ocurrieron durante su mandato y le corresponde un juicio de responsabilidades. Paralelamente, se iniciará otro juicio contra Áñez por el caso de golpe de Estado 1 donde se investigan las circunstancias de la renuncia de Morales. La crisis política y social de 2019 se desató luego de las observaciones a los resultados de las anuladas elecciones en las que Evo Morales buscaba su cuarto mandato consecutivo.